La designada presidencial María Antonieta Guillén de Bográn asistió al lanzamiento del sistema de gestión de equidad de género y reconocimiento a organizaciones en fase inicial. Como mujer me satisface que hoy estamos inaugurando una metodología ya sistematizada que va a permitir hacer una certificación de las empresas en términos de equidad de género. En su participación recalcó el papel fundamental de la mujer al frente de diversas instituciones, quienes poseen un espíritu innovador, haciendo énfasis en la necesidad de abrir más espacios en los que puedan participar. Igualmente hoy vemos como la mujer es impulsora y es realmente quien lleva la batuta en muchas asociaciones productivas. A veces pensamos que en nuestras áreas rurales la mujer no es emprendedora y sí, hay muchas, sobre todo por la responsabilidad que tienen con su familia en donde hemos visto destacar y hemos visto el ingenio, la capacidad e igualmente ese espíritu innovador de las mujeres en distintas áreas. Aún hacen falta más espacios, crear más oportunidades. Dicho sistema consiste en un conjunto de procedimientos y medidas adoptadas por las organizaciones públicas, privadas y sociales para reducir las brechas de género en el ámbito laboral. Para 11 Noticias, Jennifer Rivera.